Hace algunos días regresó procedente de Argentina a la selección Colombia sub-20 fémina que participaba en el suramericano. La organización decidió suspender el torneo y no se disputó la fase final. Razón por la cual invitamos desde su casa en la capital del Valle del Cauca al técnico caleño profesor Nelson Abadía. Técnico a la postre fue acertada la medida tomada por los organizadores, por los argentinos de aplazar la final del suramericano sub-20 femenino. Saludo cordial Jaime Orlando para usted y todos los televidentes de Telepacífico. Sí, fue una decisión muy acertada la que tuvo la Comebol y la organización en Argentina. Un análisis concienzudo que hicieron de la situación que estaba pasando a nivel mundial, de los requerimientos que estaban haciendo en sanidad en cada uno de los países. Y es una decisión que se tomó para la tranquilidad de todos los participantes en el torneo y más los que llegamos a la final. Uno sabe que el equipo venía en ascenso, pero igual está por encima la salud de cada una de ellas y la tranquilidad en cada una de sus familias. Profesor Nelson Abadía, ¿fue necesaria la cuarentena a su regreso de Argentina con la delegación? Sí, fue necesaria la cuarentena. Nosotros todos estuvimos conscientes de eso, de que veníamos de viajes, veníamos de aviones, de aeropuertos. Antes del viaje habíamos tomado ya precauciones que venían dándose en la información general. El departamento médico de la selección ya había hecho algunos requerimientos para cada uno de nosotros, como fue lo del tapabocas y el lavado permanente. Pienso que fue muy acertada por parte nuestra estar en esa cuarentena. Profesor Nelson Abadía, ¿el aislamiento está por encima de su deseo de seguir entrenando a las niñas para mejorar el nivel futbolístico? Indudablemente que sí, el aislamiento está por encima de lo deportivo. Al fin y al cabo el fútbol es un juego que maneja pasiones, maneja mística, pero por encima está la salud y está la tranquilidad de todos nosotros, de las familias, de cada una de ellas. El estar dentro del seno familiar es importante para que cada una de ellas, también en esa parte espiritual, familiar, de amor, de casa, pues se vayan consolidando aún más en ese aspecto mental. Desde su casa aquí en Cali, profesor Abadía, ¿un mensaje para la gente del fútbol fémino y demás? Bueno, el mensaje que yo le daría a la gente es de ese recogimiento, que no solamente sea el estar en casa, sino el crecer espiritualmente. Estamos en un momento trascendental de la historia de la humanidad, pero sabemos que ante todo hay un ser poderoso, un Dios omnipotente, que siempre está al lado nuestro.